Siempre que caiga algo a cero voy a buscarte Parece que estás llegando y voy a esperarte Tus pasos alguien borró, quien ha querido callarte La tierra tiene tu olor, el viento tiene tu canto Dejando mi puerta abierta voy a buscarte Parece que estás llegando y voy a esperarte Que no se quede así, que alguien responda a tu muerte Que culpa tiene señor, los pobres, los inocentes Allá donde te han matado allí, brota un amor Allá donde te han matado allí, nace una flor La indiferencia de este mundo se hace a ganar mis penas A quien le importa si hoy estoy vivo o si mañana estoy muerta Solo a ti te importaba mi vida Solo a ti te importaba mi vida Música Las aves temen volar, ya no se ven caminantes Las tierras secas están, ya no hay niños que canten Música Allá donde te han matado allí, brota un amor Música Allá donde te han matado allí, nace una flor Música Presiento que estás aquí, llorando dentro del árbol Presiento que estás aquí, llorando dentro del árbol Presiento en mi corazón, árbol de piedra, te acoge Allá donde te han matado allí, brotó una flor Allá donde te han matado allí, nació una flor Que no se muera esa flor, vamos a verla crecer Él ya tiene que contarnos, que cosa es lo que pasó, que fue lo que sucedió En las faldas de aquel cerro, a orillas de aquel río Que no se muera esa flor, vamos a verla crecer Él ya tiene que contarnos, que cosa es lo que pasó, que fue lo que sucedió En las faldas de aquel cerro, a orillas de aquel río Música Música